Este martes inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos de la tercera edad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Desde las 5 de la mañana comenzaron a arribar personas a las instalaciones del domo de la feria, módulo que al igual que los otros fue asignado por horarios y secciones de colonias para evitar el congestionamiento. Se habilitaron dos espacios en la capital y 11 en Guadalupe, este último con más puntos ya que también se cubrirá la zona rural del municipio, así lo informó Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas. En la capital, los adultos mayores son inmunizados en las instalaciones de la feria y el campus siglo XXI, con 10 módulos de vacunación en cada uno de los establecimientos. En Guadalupe, los lugares habilitados son auditorio de la Presidencia Municipal de Tacualeche y Soquite, Primaria Eulalia Guzmán Barrón, Unidad Deportiva, CONALEP, Primaria de San Jerónimo, CECATI 130, Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, UMR Casa Blanca y Salón Particular, Delegado en la Zacatecana. La espera para recibir la vacuna era aproximadamente de una hora a 30 minutos, pasando finalmente al domo de la feria, donde sería aplicada la vacuna. Ingresaban bloques de 10 cada 4 minutos. Lo que más nos trasladamos fue en la subida, porque ahí ya llegando nos toman los datos y de volada. Sí, sí está organizado, yo veo que está muy bien organizado, sí, claro. ¿Cuánto tiempo lleva esperándose? Llevo como una media hora, sí, yo veo que tiene fluidez esto. Pues sí está organizado, nada más llevamos como una hora, sí, como una hora 10 minutos. Fue un poco sorpresivo, pero pues estamos contentos porque es algo que en todo el mundo se está esperando, este, por, a ver si vivimos un cachito más sobre todos los, los personas que son mayores, yo soy chavalón como ustedes, ¿verdad? Pero muy agradecidos, muy bien, una cosa muy, muy logística, muy bien. Mientras los adultos mayores se encontraban en la espera de la vacunación, se realizaban actividades físicas de estiramiento desde la comodidad de sus asientos. Por medio de anuncios emitidos por una bocina, se anunciaba el número de la persona que podía pasar a vacunarse y, asimismo, la que debía retirarse al esperar la observación por 40 minutos tras recibir la dosis. No, pues me siento bien, sobre todo que, pues ya lo van a vacunar a uno y se siente, es para sentirse uno más tranquilo. Ay, pues a mi edad, te imaginas, estoy feliz. Tengo 93 años. Las indicaciones por parte del sector salud para los adultos mayores son, al presentarse temperatura, bañarse con agua tibia, no usar paracetamol para minorar malestares y, de ser necesario, acudir al médico. Cabe mencionar que los adultos mayores que no son originarios de los municipios, no se les aplicará el biológico, a menos que puedan aprobar su residencia permanente en él. En las imágenes, Jorge Alberto Muñoz, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.